Hijo me dijo, pero ustedes han comprometido conmigo, me dijo, el jueves y el sábado, me dijo, hijo madre. Es cierto. Y yo digo, ay, hombre comprometido, usted sabe que... ¿Por qué es el río la Nayeli, pues? Cada vez que decís eso. Porque los comprometidos son los más fieles. ¿Por qué dice eso la Nayeli, Nani? Yo no digo, hombre comprometido... Somos de palabras. Hay que respetar la palabra. Sí, gente, somos mentidores, nosotros. Lo me jiva cuando lo comprometemos hasta aquí. Sí, con la Jenny me ha quitado de mostrar cuando se cometiste con él. Todo lo me jiva. Siempre también hasta se salió del canal porque está comprometido. Ah, pues sí, no, no tiene razón. No, porque hubiera sido chido, y van a ir siempre al jueves. Sí, mañana, papá, mañana. Es que sabe, mañana es jueves, hija. Ay, mirala, ve. Ay, yo creo que tenía una cita. Y más que hoy te llevamos a ensayo. A las doce, o sea, tenemos que salirnos, tenemos que irnos de ahí, de las siete. A la misma hora que no fuimos aquel día. A la misma hora que no fuimos aquel día. A las siete, creo. Ah, bueno, la lava, la deja estar de a refri, se le seca. Mal refri. Ah, también, ah. Ahora venimos de regreso. Matanda es la chamba, vaya a venir. Sale mañana a las doce, cuarenta y nueve. El domingo de regreso. Y regresamos el domingo a las cinco de la tarde. Mamá, vamos a ir a México, podemos utilizar la secadora y la lavadora. No, porque no va para México. Sí, esta semana ha sido puro para estos bichos, mamá. ¿Por qué me da la ponía a Cancún y lo que ha venido aquí? Imagínate que vaya, lunes día descanso, martes para de Cámero, miércoles amanecen en el Cámero, jueves nos vamos para Cancún, regresamos el domingo y lunes día libre. Allá en Cancún, allá en Cancún, estaba, ah, sí, con el ya, lo estábamos hablando por ahí. Hola. Fue misión. Que misión de jeje. Vaya, gracias. No la unieron, así. Que dijimos, que la había unido, no. Que están limpiando para que no nos vamos a hacer palmas. Ah. pero sean puntuales y medio que le valga que nosotros estamos pagando la misión estamos hablando con el diablo de que va a chivo hoy andamos en el 4k y andamos aquí en decámero que se supone que es todo incluido entonces le estaba diciendo el diablo el diablo y si nos vamos a quedar allá en un hotel todo incluido y comparamos el salvador el servicio y todo no de cambio porque en cancún no hay pero un hotel que haya de todo incluido o sea no saldríamos así como andara se note nada tomó más son jueves que llegamos la en la tarde viernes sábado y domingo desayuno a comer y a dormir y como dijo aquel también para pagar y eso no a una semana para los que vamos para allá lo que quisieron ir comentó marica había dicho que si me gusta que sí y aquí pues los dos lados y armando llorando por eso armando a cancún si vámonos démosle dice que disfrutar que ahorrado ahora disfrutado estoy soltera 134 jajaja y 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 sabe que lo que me gusta de cancún que los vuelos son directos llegas en cuestión de una hora y media como que vaya de aquí al aeropuerto y ya tienen la reservación y arraba y pues sí imagínate que está a una hora y media distancia los vuelos son directos y los vuelos camaradas estaba regala de mismo los vuelos 156 salió cada uno ya con los impuestos de todo 156 y los vuelos obviamente sin maleta un maletecito ahí pero cada quien quiere una bolita pero para cuatro días suficiente nada de eso puede pero para qué quieres con la mochila una maleta grande entre 23 ya se llevan una sola si acaso quieren a cuatro días dos días estará ya la ropa que lleve puesto es para el mismo día el siguiente día viernes después a otro cambio y después de regresar y más si vamos a estar en otro lugar y nada más alina sin ganas de agarrar el carro me da solo estar mejor solo ahí una gran maleta entre los tres yo eso voy a hacer con la emily gustavo una maleta para los tres vos también con vosotros jajaja jajaja que si él quiere puede ir solo pero le falta tiempo pero así dice pero si le dicen lo convence que vaya si mire va la vez y la vecinita la vecinita tiene antojos a veces que siempre hace miedo va porque va por qué va la vecinita hija sí qué más que va a ser tu vecinita me gusta poner y es cierto porque no se acuerda cuando habíamos planificado de lo de cierto pero no quería que yo pusiera en medio que ya que todo afuera así y que la toca a caray o sea que no hubiera la división pero ya me ha afectado apuento de cerrar otro lado y no se reje de él y ya va a quedar sobre el murito para no pero porque él quiere cerrar ya pero si vos cerras todo lo tuyo ya no hay problema solo la dos lados es cierto y el portón es cierto ves si no se re ese lado ahorita y cerrar solo las dos ya tener los muros y que ya cerrar ya cerrar sí claro que sí quiero ver cómo está la comida hoy panqueques arepas huevos salchichas chorizo ajá para ver y si está bueno es como muy simple muy sencillo nada que ver con los de asil finos para que ayer vamos esta bicha le agarró feo la comida le dio le dio esta bicha enfermo de la comida pero si nada siempre como postre proyectos y el arroz leche lo mismo exactamente peor porque hoy la reserva ya por otra vez es que si haya visto la manda con todo y armando armando que la anda subiendo pero también ella ella acá después se ve lo que se le salió ahora es poco duró a la que la que llegó y dijo es primera noche primero comer y después lo demás vamos pues vamos vamos de leyola yo la sigo aquí de la pancapa prevelo y me está bueno para mí que no ni el huevo va a tener sabor pero ese casamiento lo aseguro que no tiene nada de sabor si mira rico pero no tiene sabor lo puedo asegurar no yo agarré un poco y la mitad simple no tiene sabor a nada fuera de hospital ajá eso como que fuera de comida de cárcel de hospital de con de nada el huevo el huevo pero hasta el huevo le arruinan el sabor no si es que no es lo que estamos hablando pues que este julio porque este julio se echa de todo este julio le vale lo que sea salchicha larga salchicha corta huevo de una forma y huevo de otra forma esto me gusta vamos a ver si está bueno esto normalmente bueno porque es banana vaya sería el colmo que no sirva esto pues no ni esto no le han echado se supone que el yogur pero el yogur es el de horribles sabor porque siempre simple y ácido yogur ese nada un poquito mira el sapo y hasta la hasta la hasta la mire hasta la mire me tomamos por la mañana mire la piña como se ve en mal estado papá es la piña es y está tiene mucho tiempo de estar cortada o algo y vamos a ver lo que hay hay que ya estamos aquí hay que sacar la banana pero a lo mejor nos vamos para acá como mañana a ver qué tal allá